Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Tuvimos aproximadamente unos 4.000 personas diarios todo el mes de enero. Ahora, en este mes de febrero sí se va sintiendo un poquitito más esa mejoría. Ahora mismo estaríamos rondando los 5.000 personas por día que ingresan y que vuelven a salir. En el mes de febrero se sintió bastante eso de que viene la gente a quedarse más tiempo. No solamente TVF, eso sí se está sintiendo ahora. Estamos hablando de que, bueno, por lo menos las filas son menos de lo que fueron en meses anteriores, por ejemplo, el mes de diciembre, pero aún así hay un movimiento interesante todos los días. Sí, por eso te estaba diciendo que tenemos un incremento de personas que vienen hasta encarnación y un gran número dentro de los cuales que ingresan van para el interior que vienen con ánimo de turismo, ya sea con nacionales o con su familia. Eso se está sintiendo ahora. En cuanto a la fila, sí tenemos menos. Creemos que es por el tema cambiario que mermaron a la gente paraguaya en ir a posada. Eso hace que eso se tenga un tráfico más ágil, mucho más rápido. ¿Es normal el movimiento que se tiene, por ejemplo, comparado a años anteriores, el movimiento migratorio que se tiene ahora? ¿Ha reducido lo que fue otros años? Sí, totalmente. Lo que era antes de la pandemia, teníamos a esta altura, teníamos por lo menos entre 15.000 a 20.000 personas que ingresaban y que salían. Es totalmente un movimiento bastante atípico para este puesto de control. Estamos hablando de que hay mucho turismo de compras también en la ciudad de Encarnación. ¿Eso ha afectado algo al movimiento de personas aquí en la cabecera del pueblo? Realmente que sí. Al no venir tanta gente, sí, eso afecta la parte comercial en lo que respecta a esta frontera. Por eso les decía que en este mes de febrero sentimos que hay un poquitito más de movimiento. Se ha aumentado unas mil personas más que están viniendo a la ciudad de Encarnación y que también van quedando en otras ciudades. En este momento las personas que quieren ir a la República Argentina, ¿tienen algún tipo de trámite, algún tipo de requisito que se les pide si quieren ir más lejos de posada, se maneja más o menos? Tienen que estar munidos de sus documentos hábiles, que no estén vencidas, ya sea cédula o pasaporte. Los chicos menores que van con los padres tienen que llevar certificado de nacimiento. Si en ausencia de uno o ambos padres tienen que tener la autorización de un juzgado de paz. Esos son los requisitos básicos. Y hablando acerca un poco acerca de los trámites aquí, el movimiento aquí en la Calcera del Puente, hay algunos inconvenientes o está todo funcionando con regularidad. Tenemos que también un periodo de vacaciones, hay personas que salen de los funcionarios. ¿Eso ha afectado en algo al funcionamiento del servicio? Gracias a Dios no ha afectado eso. Está programado eso que la gente, está programado el tema de las vacaciones de los funcionarios. No ha afectado absolutamente nada. El servicio es 24 horas y por suerte todo está normal en ese sentido. ¿Cuáles son las proyecciones para lo que va el resto del año? ¿Esta es la temporada más fuerte o se espera mayor movimiento de personas ahora con la última fecha de los cursos, por ejemplo, este fin de semana? Y generalmente, como estamos hablando, es bastante atípico la cantidad de movimiento que tenemos. Creemos que este fin de semana, fin de febrero, esto va a tener un incremento bastante importante. Y además de esperando que la República Argentina vaya mejorando, creemos que esto va a ir subiendo nuevamente y va a tomar el cuerpo de movimiento de tránsito de personas. Estamos hablando de que cuando hay días que no tenemos filas, hay días que vuelan otra vez las largas colas y siempre la queja común es que ¿por qué el puente está vacío y acá nos atajan todos? ¿Qué puede decirnos acerca de eso? ¿Sigue todavía la medida de restricción para formar filas sobre el puente? Sí, totalmente. Eso es por temas de razones técnicas, por la carga estática. Eso está en coordinación, no está en manos de admiración, eso está en manos de la Fuerza Pública, en este caso de la Armada Paraguaya y lo que es Gendarmería Argentina. Ellos coordinan y van autorizando que vayan pasando por Tana. Eso es lo que acarrea un poco la fila. En este momento no tenemos tanta fila, como te decía, creemos que es por el tema cambiario, entonces la gente está yendo menos. Pero vamos teniendo un incremento también de la gente argentina que van ingresando a Encarnación. En lo que es el mes de enero, el mes de diciembre, ¿habían algunas pausas? Por ejemplo, en el servicio del tren internacional, por algunos servicios de mantenimiento, servicios de reparación. ¿Para este mes de febrero hay algún tipo de pausa programada? ¿Algo que ustedes tengan conocimiento de reparación del puente o puede ser lo que es el tren? Personalmente no tengo ninguna información al respecto. Eso realmente está a cargo de otro funcionario, pero creemos que todo el mes de enero o febrero no va a haber ninguna restricción al respecto. Creo que todo va a ser normal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver.